Hola amigos de Revista Cosas, yo soy Alberto Plaza y desde aquí, desde los estudios de Yo me llamo en Teleamazonas, les mando un abrazo inmenso, les invito a que vean un reportaje muy lindo que está sacando la revista sobre este programa y que nos sigan todo el tiempo y que sigan hasta la final que está muy entretenido. Hola amigos seguidores de Cosas, estamos aquí preparando la entrevista del reportaje que va a salir en la revista, desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!